Después de ser liberado de prisión el mes pasado, Tekashi69 no perdió tiempo para volver a trolear a todo el mundo, como solía hacerlo en el pasado. Después de aceptar un acuerdo de culpabilidad y acusar a algunos cuantos para reducir su sentencia de prisión, Tekashi cree que lo que hizo está bien. Y en su mayor parte el público en general o al menos sus fanáticos parecen estar de acuerdo con él, pero en cuanto a sus colegas bueno si nos basamos en la respuesta de Fatboy SSI no tanto. Tekashi está siendo atacado por todas partes y grandes como Snoop Dogg, Gucci Mane y 50 Cent lo repudian. Incluso sus colegas más jóvenes Jackboy, Rich The Kid y YG tienen problemas con lo que hizo 6ix9ine y ni siquiera estoy mencionando a Mick Meal que ha tuiteado hasta cansarse. Incluso raperos menos conocidos como Chet Hanks, el hijo de Tom Hanks están comentando al respecto. Y algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que 6ix9ine siempre sabe cómo causar reacciones de la gente. Así es que hoy vamos a profundizar en estas peleas y ver quiénes son los raperos que ya no quieren tener nada que ver con él. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. Como ya vieron esta vez será un video un poquito diferente. Espero que este video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con este video. Como saben 6ix9ine fue liberado de prisión el mes pasado después de expresar temor de ser altamente susceptible a contraer COVID-19 mientras estaba en prisión. Porque tiene asma. Tekashi ya había cumplido 17 meses de una condena de dos años. Una que se redujo para acusar a antiguos cómplices que tuvo en momentos de obscuridad. Estoy hablando de Treyway. Después de su liberación se mudó a una casa nueva donde pasaría el resto de su condena en arresto domiciliario. El 8 de mayo Tekashi hizo un instagram live por primera vez desde su salida de prisión y aprovechó ese momento para explicar por qué había actuado como lo había hecho. No, 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 no. Mientras transmitía en vivo, Tekashi69 rompió el récord de la mayor cantidad de personas sintonizadas en la plataforma al mismo tiempo, alcanzando la marca de 2 millones. No solo eso, sino que lanzó su nueva canción y video musical llamado Gooba, el cual rompió todo tipo de récords propios. Acumuló más de 43 millones de visitas en su primer día y rompió el récord anterior de Eminem para su canción Kill Shot, que tuvo 38.1 millones de visitas en 24 horas. Gooba superó Me de Taylor Swift y Thank U Next de Ariana Grande como el video de un artista estadounidense en alcanzar más rápido 100 millones de visitas en YouTube. Está por debajo de solo dos personas o grupos que son artistas de K-pop, dejando a muchas personas comiéndose sus palabras. Durante el fin de semana también llegó a la posición número 1 en las listas de Apple Music y en el número 3 en las listas de Top 50 y Top 50 Global de Spotify. Miren, 6ix9ine es todo un hit. Sinceramente no creo que sea el mejor rapero del mundo, pero el hombre sabe hacerse escuchar, sabe hacerse ver y creo que sabe lo que está haciendo. El punto es que 6ix9ine estaba en todo el internet la semana pasada y otros raperos no pudieron evitar darse cuenta y decir lo que piensan. Así es que comencemos con como una leyenda en el juego criticó al autodeclarado soplón. Snoop Dogg publicó lo siguiente en un comentario de Instagram. Al final le habló a Mick Meal quien está metido en su propia pelea con Tekashi diciendo De lo que Snoop habla aquí es probablemente la mayor disputa que Tekashi está teniendo en este momento la cual está sucediendo entre él y Mick Meal. Mick Meal ha asumido la responsabilidad de dar un ejemplo con sus continuas críticas a Tekashi y ha sido implacable en sus publicaciones en las redes sociales Atacando a 6ix9ine. A lo largo de sus publicaciones Mick comenta su deseo de aplastar a Tekashi por el bien de la cultura y le pregunta cómo es que puede dormir por las noches. También ha traído repetidamente a la discusión la muerte de Nipsey Hussle, básicamente acusando a las acciones de Tekashi de ser el tipo de acción que resultó en la muerte del icono del rap. Ha tuiteado cosas como, espero que la rata haga un envío para disculparse con las personas que acusó o con las víctimas. Se olvidaron tan rápido que una rata mató a Nipsey. Él no se suponía que estuviera en las calles. Eso es lo único que voy a decir porque está muerto. Si bien el hilo de este razonamiento es extremadamente difícil de seguir, Mick parece estar hablando muy en serio con estas acusaciones y su postura al respecto. De hecho, Mick le echó tanto a Tekashi que él no pudo evitar responder. Pero lo haría de una manera diferente. Después de que se anunció que 6ix9ine había roto el récord de Eminem de la mayor cantidad de visitas en un debut de video musical de hip hop, escribiría... Alguien que cheque a Mick, vean si está bien. Finalmente Mick se calmó y admitió que tal vez llevo las cosas demasiado lejos al tuitear. Lo siento, a veces arremeto cuando veo a gente jugando así. Me han encerrado demasiadas veces como un animal. Sam cambió mi contraseño de acceso y no me lo da más. Por supuesto, si pensaban que solo los raperos con credibilidad de la calle le estaban tirando a Tekashi, bueno, están equivocados. 6ix9ine está en el ojo del huracán y ha creado un relajo a su alrededor al grado que incluso Chet Hanks lo está criticando. Sí, el hijo de Tom Hanks. Él escribió... Prefiero estar en la ruina y poder ir a donde me gusta, hacer lo que quiera, que tener 100 mil millones y tener que vivir a escondido con un equipo de seguridad 24-7. Piensen en eso para todos ustedes idiotas que llaman a 6ix9ine el mejor de todos los tiempos y legendario. Y siguió diciendo... No se dejen engañar por las redes sociales, este tipo está asustado pero no tiene más remedio que reírse y burlarse de él porque sabe que es un hombre marcado por el resto de su vida de cualquier manera. Ok, para empezar sabemos que Chet Hanks nunca ha sentido pobreza ni un solo día en su vida, esto obviamente gracias a Papa Tom. Y seguramente 6ix9ine está riéndose de esto pensando en que es tema de conversación alrededor de la mesa en las reuniones familiares de los Hanks. O por lo menos durante los encuentros en la cocina. Alguien con un poco más de experiencia también comentó sobre el soplón. Kuchi Main, quien en 2016 salió de la Penitenciaría Federal de Indiana después de cumplir 3 años de prisión por cargos federales de armas y drogas. Él fue a Instagram para prometer que nunca se comportaría como Tekashi. Nunca delaté y nunca delataré a nadie. Cumpliría mi condena. Y la verdad es que este hombre hace lo que dice y así lo ha hecho. Así es que yo le creo. Otros raperos importantes también expresaron su opinión como 50 Cent, quien si alguna vez trató a Tekashi como un hijo, esos días ya terminaron. ¿Tú, tú, tú, F con Tekashi 6ix9ine si él quería recordar? No, no. 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 Tuvo cosas que decir. Como que la mujer se parecía a 6ix9ine, algo que obviamente a Waygi no le gustó, y comento… Pero como no pudo evitarlo, Tekashi intervino con никki es la número uno, a nadie le importa esto. Y cuando Rich The Kid recientemente hizo una publicación cuestionándose si Tekashi era realmente el rey de la Ciudad de Nueva York… Bueno pues, 6ix9ine respondió lo siguiente en el en vivo que hizo en Instagram Live. Luego, cuando surgió una noticia que Rich The Kid debía alrededor de $234,000 en joyas que no había pagado, Tekashi hizo lo que mejor sabe hacer, comentar algo en Instagram. Y aunque solo fueron puntos suspensivos, Rich The Kid le respondió, 6ix9ine, podemos jugar si quieres, tengo el tiempo y estoy seguro de que tú no tienes más dinero que yo o joyas o autos. Tekashi ya no contestó, pero se vería Rich The Kid paseando con la mamá de la hija de 6ix9ine. No sé si es karma por lo que 6ix9ine hizo en su debido momento con la ex de Trippie Red, pero 6ix9ine no se quedó callado y comentó, La rentó a ella y a Lambo por unas horas. Ay, miren, esto se está saliendo de control. Por supuesto que 6ix9ine tiene problemas con Sara, la mamá de su hija, y además hay dramas nuevos cada segundo en su vida personal. Ahora también se sabe que tiene otra hija de la que nadie sabía nada. Si quieren que les cuente esos dramas personales lo puedo hacer en otro video. Díganme en la parte de los comentarios si esa idea les gusta porque no sé si ya están cansados de que hablemos tanto de 6ix9ine. Pero miren, el hombre nos da semanas y semanas de material. Y mientras ustedes quieran que siga hablando de él, yo lo seguiré haciendo. Así es que ustedes díganme si quieren que haga ese video de los dramas personales del rapero. Bueno, regresemos a las peleas que tiene con los otros raperos porque si pensaban que ya habíamos terminado, están equivocados. Jackboy también tenía algo que decirle a Tekashi después de que sus propios fanáticos revelaran su ubicación, no una vez. So, I'm in my fucking room. 6ix9ine is literally, he moved into the house behind me, he's taking pictures on the back deck. Si no dos veces. Drove by this house like 10 times. George, pierce, slow down, pierce, slow down. Slow down, I'll go over there. He's moving, he's moving, baby. He's moving. Jackboy hizo un envivo en Instagram diciendo Y por último, French Montana también se subió al tren y comentó algunas cosas en torno a 6ix9ine. Pero miren, estaríamos mal si olvidamos que 6ix9ine estaba creando éxitos y llegando a números loquísimos incluso antes de entrar a prisión. Así es que, aunque sí creo que mucho de lo que está sucediendo ahorita es por el morbo de qué va a hacer ahora este hombre, también recordemos que a la gente le gusta lo que hace y él disfruta muchísimo ser el centro de atención. Y realmente no puede escapar de la atención en este momento, incluso si quisiera, aunque sabemos que no quiere. Para Tekashi, estar en la boca de todos de manera buena o mala es lo que le gusta. Es su forma de vida y no creo que lo quiera de otra manera. Pero esperemos que las cosas no escalen de manera loca. Sabemos que la vida de 6ix9ine desde que salió de prisión está en riesgo, así es que esperemos que esté a salvo y así se quede. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de las peleas de 6ix9ine con otros raperos. Espero que el video les haya gustado y si quieren que haga el video de los dramas personales que tiene el rapero con las mamás de sus bebés y cuál es su situación amorosa en este momento, díganmelo en la parte de los comentarios. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!